Pasando inventario Mi realidad y tu fantasía Fabrican una poesía Que me permite estar tranquilo Ya no te creas tus mentiras Que de verdad desempañaron El día que las descubrí Si sigues tu camino y no miras atrás Creo que será mejor para los dos La luz que hoy me ofreces tiene oscuridad Si tengo que elegir tu compañía Será porque no existe soledad Será porque no existe soledad No existe soledad Hoy tengo la dicha De encontrar mi norte Y rehacer la esperanza Que me construye por dentro La misma sonrisa Los mismos amigos con los que solían Tomarme todo de piso Sigo con mala ortografía Escribiendo una biografía Donde voy borrando tu nombre Voy recorriendo frases frías Las que mi abuela me decía Para que así me hiciera un hombre Si sigues tu camino y no miras atrás Creo que será mejor para los dos La luz que hoy me ofreces tiene oscuridad Si tengo que elegir tu compañía Será porque no existe soledad Será porque no existe soledad Será porque no existe soledad No existe soledad No existe soledad No hay un mundo que vendrá Ya tengo mi lugar No existe soledad No existe soledad No existe soledad